Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles nuevamente en una emisión más de Escenario Musical aquí por Hidalgo Televisión y acompañándome en esta ocasión como siempre la belleza de nuestra gran amiga Claudia Vega. Muchísimas gracias, un gustazo poder estar nuevamente con ustedes. Gracias a ti y como siempre también de regreso está aquí en Escenario Musical nuestro amigo Filemón Arcoso del Monche, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias como siempre, tu generosidad pues me sorprende muchísimo y sobre todo realmente se oyó una cosa muy peyorativa con respecto al Monche, ¿por qué el Monche? No, no eres el Monche, es Filemón. No, Monche nada más. ¡Ay, el Monche! Me encanta toda la vida como siempre estar aquí en Televisión de Hidalgo, la verdad que me da muchísimo gusto y sobre todo que cada vez me encuentro a artistas conocidísimos que tengo el placer de conocerlos hace mucho tiempo y van a ver qué sorpresa Jesús tenemos ¡Qué música, la verdad! Con un estilo muy romántico, muy sensual, muy cachondo, ¿no? Sí, una fusión de jazz, bossa nova, de todo. Oye, la voz que tiene nuestra, obviamente el intérprete de esta agrupación que tenemos el gusto de tenerla el día de hoy, de tenerlos porque son un grupo de músicos aparte, mexicanos. Sí, señor. Y vamos a escucharlos porque tenemos el gusto y el honor de tener aquí en Escenario Musical a nuestros amigos de Vino Tinto. ¡Gracias! 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 Oigan, qué rico que esté nuevamente con nosotros y sobre todo, ¿saben por qué? Pero nosotros estamos acostumbrados a andar siempre de manteles largos, pero en esta ocasión en verdad que se van a estar sorprendiendo, sobre todo porque tenemos una excelente agrupación de músicos auténticamente mexicanos y ellos son Vino Tinto, preciosos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Escenario Musical. ¿Cómo estás Adi? Pues contenta de estar aquí con ustedes en Hidalgo y contenta de que nos inviten a compartir este proyecto con toda la gente. Muchas gracias. ¡Mario Palomino! Pues también muy contento de estar aquí, pues es un honor estar aquí con Monchi, contigo Jesús, Claudia. Muchas gracias. Mi querido Chava, Salvador Renato Duzel, que aparte de ser muy buen guitarrista, la verdad de las cosas, me da mucho gusto, pues bueno, yo también trato de tocar la guitarra y veo que tú lo dominas muy bien. Chava, tienes tiempo ya trabajando aquí, eres de la gente que ha estado en muchos escenarios y con bastantes grupos, ¿verdad Chavita? Pues mira, algunas veces, algún tiempo acompañando gente y después en los eventos, ya es Monchi que ahí nos hemos encontrado y he tenido el honor de alternar con ustedes, con los llevados, con todos, nos han hecho favor de invitarnos y pues sí, dándole, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabes qué Chava? Incluso se combinan cada uno de ustedes, que ahorita vamos a platicar un poquito, con el trabajo, son sindicalistas, tú estás ahorita en el sindicato del Instituto Federal como secretario de organización. Exactamente de organización, ahora estamos ahí con Víctor Guzmán, tratamos de apoyarlos y sirviendo. Un saludo a Víctor Guzmán. Sí, y a Armando Váez también a todos. Armando Váez y a todos también bajo tus órdenes, mucho tiempo también. Qué bueno, qué bonito y sobre todo aquí, que tenemos, fíjate que hay una palabra que no me la conocía yo. ¿Cuál? Y ya no es baterista, es percutiría. Percutiría, sí, eso. Bueno, es que es la combinación de la batería con percusiones, entonces pues la combinación sería percutiría, ¿no? Tú sabes el chascarrillo aquel que existe, que dice, bueno, somos músicos acá y un baterista, por eso le cambiaste, ¿verdad? Así se junta el baterista con la percusión y se hace por lo menos uno. Mario todavía es un sindicalista, ¿eh? Claro, claro, también el sindicato nacional y lleva su cargo toda la organización de ese sindicato. Pues sí, ahí estamos contigo, Monchi, haciendo una tarea difícil, pero no por eso no le dejamos de echar ganas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Oye, ¿y qué me dices de Adriana? Adriana no solamente es intérprete, sí, por supuesto, porque son parejas, se besan sus bocas, ya hacen todas esas cosas, ya trajeron a dos criaturas al mundo. Obvio son novios, obvio son novios. Oye, Adriana, bueno, antes que otra cosa me gustaría estar presentando exactamente a mis compañeros, por favor. Rubén Mancilla, bajista. Bajista. ¿Y de este lado? Héctor Díaz, Titino, piano. Tienes una personalidad muy, muy fresca, fresh. Sí, como que este hombre, este hombre trae ángeles. Sí, además, qué manera de tocar el piano. Además, qué manera. Como todos ellos, ¿eh? Oye, bueno, Adriana, tú tienes una función bastante interesante dentro de la música. Platícanos un poco de esto. Bueno, soy todóloga. Ay, sí, no es cierto. Soy secretaria de Acción Femenil en el Comité de Monchi, en el Comité del Sindicato de Músicos Nacional, y soy maestra de técnica vocal en la Escuela del Sindicato del Distrito Federal. Y pues, este... Pero dí la verdad, que eres la que mandas. Sí, también, soy la que... Sí, también, sí, también un poco. Bueno, afortunadamente, este proyecto es parte de lograr ponerse de acuerdo con las personas, y yo creo que uno de los propósitos que debemos de tener los sindicalistas, como los músicos, es siempre poder llegar a acuerdos, porque si no, no hace uno equipos para poder funcionar. Son mezclas de diferentes géneros musicales, ¿cierto? Bueno, mira, la realidad es que Chava, Hernández, Mario y yo nos iniciamos en la música hace muchos años, haciendo música folclórica latinoamericana, lo que estaba de moda en aquel entonces, que era el folclor latino, pues Chavita trabajó con muchos artistas de esa época, y nosotros también, entonces, después al paso del tiempo, un día se nos ocurrió a Chava y a mí, este, como recordar, a ver, ¿te acuerdas de tal pieza? y empezamos a montar piececitas él y yo, y después a él se le ocurrió que por qué no metíamos otra guitarra, y luego, entonces pensamos que lo mejor, porque la música ahora, en la actualidad, ya toda es universal. Definitivamente, pero ¿qué te parece que de esto nos sigues comentando, después de deleitarnos, obviamente, con más? ¡Gracias! 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 Yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis besos siempre tienen thyroiditis y stairs! ¡Gracias! Niña, te dejo todos mis suequeños, me voy a estar entre vos, no te podré olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!